La parte complementaria entre estos dos grandes equipos, dos grandesistas que nos están dando emoción, espectáculo y en la segunda hora, y en la segunda hora, y en la segunda, la expansión al deporte de la temporada. Cuando vemos que no nos ve, es no existente, le distribuye el médico, pero no recupera el interés, pero es no existe, hay otro hombre que no se quiera, que 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 se quiera. El número 7, el jugador, prepara la jugada, prepara nuestra fecha, cuando vemos, alza la mirada, con el sol y la bra, prepara el número 6 para el 99, el 99 es una quinta, lanzamiento de la quinta de dosas. Los señores oficiales, el balón desfavorece al equipo de gineros, hay una falta, se convierte en el equipo de gineros, prepara el número 23, este jugador, con experiencia, con mucha historia deportiva, vamos a ver la respuesta del número 15, para el número 11, el 11 con gineros, para el 15 nuevamente, el 15, para el 9, 10 para ti, ahí está, el lanzamiento, es el número 6, el balón desfavorece al equipo de gineros, el 7 se va con mucha velocidad, al abonaje, la respuesta para el número 6, el 6 gana la jugada, el 20 con gineros, para el 99, el 99 para el 5, para el número 7, la jugada, que nos está regalando, el equipo de gineros, hay una falta, el balón desfavorece al equipo de gineros, cuando vemos, en la línea, destaque, prepara el número 7, para el número 13, el 3 es una quinta, para un lanzamiento largo, en la línea, el 3 es una quinta, pero se puede generar, el crédito, al favor del equipo, de ACPK, ahí está el número 23, el 23, este es el balón, el que lleva la bajista, el equipo de gineros, el 15, para sus compañeros, ahora este es una quinta, el 23, el 23, con esta jugada, y hace, pero, hay una participación, de los señores oficiales el balón nuevamente le corresponde al técnico de Mineros el número 6 para el 15 el 15 alza la mirada con quien caminar plantea la estrategia para el número de estanzamiento de 3 canasta ahí está la canasta del equipo de Mineros para llevar la ventaja al equipo de Mineros al equipo de Mineros el número 6 para el 15 al fin es de dos puntos el de los señores de Mineros es de dos puntos el número 6 para el 15 al fin el número 7 a 6 7 a 6 ahí está la clara la canasta es de dos puntos al equipo de Mineros el número 6 para el 15 el número de Mineros al equipo de Mineros está por un punto arriba el equipo de dinero bueno ahí está en la línea prepara punta ahí está y en estos momentos la bomba de la estrella los 25 mil en estos momentos no hay nada para nadie ahí vemos el segundo cuando vemos el equipo de la tormiga pero el equipo de dinero el número 11 el señor Ángel a favor del equipo de dinero desde la línea lateral el número 6 para el equipo de dinero el balón del torre del fonte señores los estudiantes que les piden el favor del torre del fonte para el equipo el equipo el equipo de dinero el equipo de dinero el equipo de dinero cuando vemos el partido público el torre del fonte se está poniendo los estudiantes para los carriacos señoras y señores el torre del equipo el equipo de dinero el equipo de ganas en honor al tanto el padrón los torre del fonte somos amigos este espectáculo del básico gol este espectáculo del básico gol es un bonito deporte lleno de pasión lleno de orgullo lleno de emociones y de acciones y de emociones de emociones la oportunidad el equipo de dinero el número 6 se guarda a putas y se queda cariño en el campanillo el número 2 el número 6 en el segundo en la oportunidad se para a putas se vuelve a ganar que no aproveita esta jugada hay que aprovecharla porque con esto tenemos oportunidades que hay que desarmar el equipo de dinero el equipo de dinero ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Cielo Pueblo! El balón es la corrección de un tiempo que pide, pronto empezado, en el principio, y hace, está lleno de emociones, lleno de espectáculo, está de poder a poder. El balón es la corrección de un tiempo, y hace, está lleno de emociones, 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 lleno de Número 13, una falta, para el equipo de mineros, lleva una falta, el número 11, el 23, una falta, al igual que no lo mueve, el número 13, lleva dos faltas. Quedando un minuto de juego, por otro lado. Ahí está el conobjeto para ambos equipos, ahí está la tabla de mencionar el amigo Saúl, ahí están las faltas que han cometido en este partido, en este plan de juego, respetando la verdad para el juego, ahí está Número 13, ¡repara! Ahí está la calanza del equipo de mineros, se va en la línea del castigo, puede ser jugada de 3 puntos, a ver, vamos a ver si va a proveerse el número 23, en esta ocasión, el árbitro de mica, es de la línea, es de la línea, en el blanco nacional, el correspondiente del equipo de mineros, a mitad, el único, emocionante, el número 5, el bala 3, el número 26, el número 23, ¡alga! ¡alga! ¡alga, ala, goal Kelsey, ala, gato! ¡yes! ¡que y por dentro, cinco Dieckos, esperamos! ¡misteros, se va a los rotajes...! ¡se va el mundo del 23 del 23, Alta Omega! ¡Alta Omega! ¡alga! ¡me tiempelos! ¡eseñando a los tornillos! ¡eneñárnoslo! ¡que esta, ahi está! Ahí está la experiencia. Hay que respetar a los señores oficiales. Hay que respetar a los señores oficiales. En el punto de vista, en el punto de vista, en el punto de vista, hay que respetar a los señores oficiales. Y este año, tienen la última parada, tienen la decisión, por algo, están aquí. Todos ustedes, los señores oficiales, pueden ser el punto de vista, son los señores oficiales, son los señores oficiales, éstacosicism ¿No messed up? Ahí está el tiempo, el tiempo. Los están comentando la Tiro, doméstica, Jorge. Esto que resta por vuestra. En este encuentro llena de emoción, al rojo vivo, lleno de pasión, de acción y siliconas. Todo nos movimientos estánis時. ¡Vamos bien nominada! ¡Preparen lanzamiento de la ciudad! ¡Vamos a la gente! ¡Lo veníamos! ¡Lo conectábamos! ¡Lo delantábamos! ¡El instituto de la paciente! ¡El personal de equipo! ¡Tiene esta hoja! ¡Tiene este estilo! ¡Cuando lo puede ejecutar, lo puede hacer! ¡Nosotros vamos a la demostrar en estos momentos! ¡Que el mío puede ser! ¡Y por el segundo desfuego! ¡Y por el segundo desfuego! ¡Y por el segundo desfuego! ¡Elector 119! ¡119 al favor político! ¡Allí está en el zona! ¡Elector 119! ¡Elector 119! ¡Elector 119! ¡Elector 119! ¡Elector 119! ¡Y por el segundo desfuego! ¡Elector 119! ¡Vamos a elegir! 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 ¡Gracias!